Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hacía mucho tiempo que no decía esto, tenía ya muchas ganas. Después de este parón ya estival, estival es de verano, ¿no? Vale, volvemos una vez más. Esta vez vamos a hablar de los anillos de poder. También había muchas ganas de hablar de los anillos de poder. Antes de nada, bueno, vamos a hablar de los tres primeros episodios, pero sin spoilers. Este vídeo es únicamente, pues, primeras impresiones, ¿vale? De qué os podéis esperar, qué es lo que me ha parecido a mí. Y realmente, pues eso, un poquito, pero sin spoilers. Ya, el siguiente vídeo, el próximo que haremos, ya sí que será full spoilers y ahí ya iremos más a saco. Pero en este, si no habéis visto aún los episodios, no os preocupéis porque, ya digo, sin spoilers, os voy a dar un poco mi opinión. Si habéis visto los trailers, pues mejor, porque vais a saber de qué voy a hablar. Si no los habéis visto, pues tranquilos, porque, como digo, no voy a spoilear nada. Antes de nada, un saludo a la heraldo Fátima García. Como digo, si queréis ser miembros, en este caso como Fátima, que es el tier más alto, pues tenéis que, podéis darle a unirme. Y estoy subiendo vídeos exclusivos, contenido exclusivo, etcétera, todo lo que decimos, que os quiero un montón de todos, que os echa de menos. Vamos con los tres primeros episodios, los anillos de poder. Mi sensación, ¿vale? Bueno, si estáis viendo críticas y tal, la verdad es que estoy muy sorprendido porque las críticas son muy positivas, muy optimistas. A la gente en general le está gustando mucho, ¿vale? Cosa que después de, bueno, de los palos que se llevó esta serie en la primera temporada, en mi opinión, tiene cosas criticables, pero creo que se hizo demasiada sangre, ya lo sabéis, más que de sobra. Yo creo que fuera el horror tremebundo que se dijo que iba a ser. Pero, sí que hay cosas que a lo mejor tenían campo de bastante mejora. Vale, mi opinión personal y solamente de habiendo visto los tres primeros capítulos es, vale, si os gustó la primera temporada, ojo, si os gustó la primera temporada, esto os va a encantar, os va a gustar bastante. Es bastante continuista en algunos aspectos y mejora algunas cosas, sobre todo de trama, yo creo que se ha juzgado muy rápido. O bien ellos han aprendido y han tomado nota y han mejorado cosas que, como digo, tenían margen de mejora. Aunque hay vicios y hay problemas, sobre todo con ciertos personajes muy criticados de la primera temporada, que para mi gusto siguen igual o incluso peor, ¿vale? Hablo de Galadriel, ya está, o sea, vamos a ver. Hablo de Galadriel. En general, en general, yo, los episodios me han tenido muy, muy, muy enganchado, salvo el tercero. A mí el tercero se me ha hecho un poco más bola, un poco más denso. Pero porque ha sido un episodio más de setear. Los dos primeros van muy a saco. El primero, por ejemplo, lo que te hace es cogerte cabos sueltos de la primera temporada e hilártelos y resolver varios enigmas que habían quedado en el primero, que parecían o huecos de guión o fallos. Y aquí la verdad es que lo resuelven bastante bien. Y de verdad, a nada que te gustase la primera temporada, esto te va a gustar. Ahora bien, si tú has sido ultra hater, no te ha molado nada, y realmente no te ha gustado lo que fue la primera temporada de los anillos de poder, no le salvarías nada, no creo que esta temporada te vaya a gustar. Al menos estos tres episodios no creo que te van a gustar. Es muy buena en lo que hace bien, como bien, pues, apartado técnico, banda sonora, estética, vestuario, efectos visuales. Es muy, muy, muy continuista, incluso mejor. Sobre todo en banda sonora, me parece una locura lo que han hecho esta temporada. Pero cosas que ha sido criticando en la primera temporada, que se han criticado en la primera temporada, creo que se vuelven a repetir. No es más fiel al canon que la primera temporada. Sigue la línea, sigue este hilo argumental, este what if, que es los anillos de poder. Que, ojo, que mucha gente lo critica, que los anillos de poder sea un what if, que no sea, digamos, que no sea canon total, sino que sea un que hubiera pasado si, y a mí no me parece algo negativo, me parece otra forma de revisionar algo. O sea, quiero decir, yo es que no puedo no disfrutarlo. Si me estoy entreteniendo, me está gustando y lo estoy disfrutando, no me nace, no me nace, por mi forma de ser, estar enfadado porque es que Tolkien no escribió esto. De verdad, no, pero yo lo que tengo de Tolkien lo tengo en mi estantería y lo leo. Y ya está. Es que Tolkien tampoco escribió las películas de Peter Jackson y aunque son muy fieles en algunos aspectos, en otros se pegan unas patadas al canon que flipas. Y son nuestras películas favoritas. Es que no pasa nada. No voy a decir que los anillos de poder sean mejor que la trilogía de Peter Jackson, porque no estoy borracho y no lo creo. Creo que la trilogía de Peter Jackson es bastante mejor que los anillos de poder. Pero, para mí, yo los anillos de poder, ya lo digo, es mi lugar calentito. Yo ahí estoy a gusto, estoy cómodo y me siento acogido y bien a gustito. Y ha sido volver a esta temporada y volver a encontrarme así. Yo una cosa que decía siempre es que le veo las cosas buenas y le veo las cosas malas, pero en la suma, en esa ecuación de cosas buenas versus cosas malas, la ecuación a mí me sale positiva. Y yo estoy deseando ya que llegue la semana que viene para poder continuar viendo esta serie. Y, joder, no me pasa con todas las series que veo últimamente, de verdad. Y, entonces, bueno, ya os digo que id preparados porque, si no lo habéis visto aún, porque, de verdad, es apabullante lo que se viene. Va a haber flashbacks que van a arreglar cosas o explicar cosas de la temporada pasada. Por favor, destacar absolutamente la interpretación de Charlie Vickens, ¿vale? De Halbrand. Me parece una auténtica maravilla. Me parece espectacular. O sea, de verdad, creo que a día de hoy lo más destacable de la serie es la interpretación de este actor. Me parece una brutalidad lo que hace, el registro que tiene y cómo cambia. O sea, cómo, dependiendo de con quién esté o el papel que quiere interpretar, este personaje cambie como lo hace. No quiero dar detalles así más para no hacer spoiler, pero ya digo que de estos tres capítulos lo que yo me quedo es con el detalle de Halbrand. Me ha parecido una locura este tío y este actor y todo lo que tiene. Otra cosa que también sucede es que el personaje de Adar, el actor de la primera temporada que fue, la verdad que fue una crítica muy positiva de forma unánime, incluso aquellos que no les gustó la serie destacaban este personaje y este actor. He de decir que lo que ha salido en estos tres episodios que ha sido bastante, además tiene bastante peso, con este actor me ha encantado. Ha sido una salvada de culo tremenda la elección del actor porque podrían haberse cargado este personaje absolutamente porque era muy carismático, tenía un papel muy definido y lo hacía súper bien, pero de verdad este nuevo actor lo ha recogido y llena el papel con creces. Tanto es así que ahora mismo después de haber visto estos tres episodios ya no me imagino a Adar con el antiguo actor sino que este de verdad lo recoge y está a la altura del papel que yo creo que es uno de los papeles más interesantes. Al igual que pasaba con la primera temporada vamos a ver a lo largo de los tres episodios distintas tramas. En el primer episodio se van a centrar en dos tramas distintas, en el segundo se van a centrar en otras dos y en el tercero en otras. O sea, no te van a meter pues tenemos la trama de digamos de los elfos de Lindor, la trama de los humanos en Númenor, la trama de los enanos en Hasadum, la trama de Mordor, etcétera, la trama del extraño y Nori. Vale, pues no te van a meter las cinco o seis tramas en un solo episodio sino que las están alternando. Creo que se hace que hace que si hay tramas esto tiene parte positiva y parte negativa. La parte positiva es que da tiempo a explayarse y no sientes que vaya todo atropellado sino que cada trama tiene su espacio tiene su lugar pero claro si tú tienes en el capítulo uno una trama y hasta el capítulo cuatro ya no la retomas o al tres no la retomas se queda muy colgada. Sin embargo, si hay una trama que a ti personalmente pues no te guste más o sea una trama un poco más floja como bien pueda ser la del extraño o en este caso a mí me ha pasado un poco con los humanos de Númenor que en la primera no me pasaba pero en esta me ha dado un poco de turra tener un capítulo entero que medio capítulo trates sobre ellos o dos tercios o un tercio del capítulo trates sobre ellos se te va a hacer un poquito más de bola pero al final es lo que tiene tener tantos frentes abiertos que es que no puedes hacerlo de mejor manera o metes todas las tramas en un mismo episodio y sería eterno y además no contarías abarcarías intentarías abarcar mucho y no abarcarías nada o pues pasa esto que a lo mejor estás dos episodios sin ver a un personaje creo que al tener tantos frentes abiertos yo personalmente yo no me imagino otra forma de hacerlo como digo tengo muchas ganas de continuar viéndola ¿vale? ahora después de esto voy a grabar directamente la review con spoiler de los tres episodios en un capítulo aparte iré uno por uno para no por si solo has visto dos que puedas ver o escuchar esta primera la primera parte del siguiente vídeo no obstante lo subiremos mañana para dar tiempo a la gente a verlos y a disfrutarlos yo estoy muy a tope como digo el primero me ha gustado muchísimo el segundo episodio me ha gustado mucho y el tercero me ha dejado un poco más frío porque o yo estaba ya más cansado o a mí se me ha hecho un pelín más de bola aunque pasan cosas interesantes no digo que no para nada pero se me ha hecho un pelín más de bola porque he tenido la sensación de que ese capítulo era más para setear el tablero ¿vale? como en lugar de hacerlo en el primero el primero va muy a saco y resuelve cosas del pasado y encamina mucho la trama este tercero se toma la pausa y dice ahora va a pasar todo esto y voy a colocar estas fichas en el tablero por último nuevas incorporaciones que tenemos tenemos a Kirdan me ha flipado o sea el actor de Kirdan me parece un papucho me ha gustado un montón este actor es de verdad se come la pantalla desde el minuto uno y me parece una auténtica maravilla una elección de casting brutal brutal de verdad y creo que a la gente le va a gustar muchísimo y es un personaje de la hostia Lindor es una maravilla como está representado o sea me ha encantado de verdad y me parece no sé Eregion lo poco que se ve de Eregion me abruma o sea las localizaciones de esta serie para mí es junto a la onda sonora lo mejor o sea es brutal es de verdad para verlo darle a la pausa y embobarte en la cantidad de detalles que hay en lo bien construido que está el mundo es una auténtica maravilla de verdad una pasada aquí ya vamos a ver un troll me gusta mucho aunque quizá en CGI es un poco lo que más puede llegar a cantar porque es lo más pero aún así mola mucho el diseño del personaje del monstruo y bueno esto no es spoiler pero lo voy a decir porque me voy a quedar más a gusto que un arbusto los elfos ya tienen el pelo largo algunos ya tienen media melenita les está creciendo vale démosle su tiempo pero por fin estamos en esta temporada han escuchado estoy convencido las críticas de los fans tenemos elfos con pelo largo gracias a Prime gracias por escuchar a tus fans aunque solo haya sido en esto pero por fin tenemos elfos de pelo largo no todos no todos evidentemente pero va creciéndoles el pelo es que a Elron le va creciendo ya el pelo también o sea que yo muy agradecido porque el fondo de pelo largo siempre son bien ya sin spoilers no tengo nada más que deciros que disfrutéis mucho de esta serie de verdad los comentarios por favor esto no lo hago con ningún vídeo pero lo tengo que hacer siempre obligatoriamente con los vídeos de los anillos de poder los comentarios por favor con respeto de edad con educación si no te ha gustado la serie me parece perfecto vamos a debatirlo lo hablamos lo argumentamos pero no vengáis con el hate de siempre es que si te gustan los anillos de poder no te gusta Tolkien no eres un fan de verdad de verdad no seas reparte carnet y no seas pedante no seas estúpido tío de verdad tienes algo mejor que ponerte a insultar desconocidos en internet que en la vida no seas tan triste en fin que os quiero un montón a todos que nos vemos en el próximo vídeo próximo directo próximo lo que sea bueno ya os digo que el siguiente vídeo va a ser review de 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 los tres episodios con spoiler os quiero un montonazo y hasta pronto bueno claro y si no me digo hasta pronto y no me voy venga hasta pronto chau 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 chau